Los Pumas andan con la mira tan fina que hasta cuando apuntan a otro objetivo que no sea la portería le atinan. Y si no, pregúntenle a este camarógrafo que deberá pagar los platos rotos del tiro de Jesús Callardo. Previo al partido ante la América, el ánimo es el mejor. Risas por aquí, risas por allá y de nueva cuenta una muestra de alta calidad, esta vez de Javier Cortés que por picardía no paró en el entrenamiento. Pero eso cambió a la hora de la conferencia y si no, vea su primera respuesta. Esta escueta y sobria declaración se dio por la hora y media que el mediocampista se tardó en atender a la prensa, haciéndole desaparecer la sonrisa y el compromiso en sus palabras y no se salió del discurso habitual del futbolista. Primero se le habló de las declaraciones de Moisés Muñoz quien los llamó poquiteros y él dijo esto. En lo que es el fútbol, la verdad es que los comentarios pueden ser buenos, pueden ser malos de donde vengan. Nosotros lo que nos interesa es tener buen funcionamiento para poder llegar mucho mejor de lo que estamos haciendo las cosas en la Liga. Después dijo el argumento habitual del por qué considera un clásico el partido ante las Águilas. Como comentaba, la realidad futbolística dentro de la cancha es, a lo mejor se divide diferente, a lo mejor por ser unos clubes, se puede decir, un poquito más grandes, más rivales a vencer, en los que Puma siempre también tenemos que estar con esa idea, ¿no? Como comentaba, todos los equipos son importantes, pero ahorita es una realidad que viene desde abajo, desde las fuerzas básicas en la que se compite diferente este partido. ¿Y un favorito en el duelo? ¿Pregunta fácil para Cortés? A lo mejor para mí sí, siempre va a ser favorito, ¿no? Y la verdad que yo siento que llegamos en un mejor momento que ellos. El 7 quiere evitar polémicas y hasta dice que se lleva de apiquete de ombligo con algunos emplumados y sí cambiaría playeras con ellos, pues en su clóset hay un par de playeras amarillas. No, hasta el momento, este, por ahí tengo una de Diego Reyes y de Raúl Jiménez, ¿no? Fueron grandes compañeros en la selección, vivimos cosas muy padres, en los Olimpos y todo eso, la verdad que con ellos me tocó cambiar playera, tengo esas dos, pero bueno, te digo, ahorita es muy padre, como les comentaba, yo no soy de esos que a lo mejor, pues ya, no, porque es mi rival rodeado o el rival más, este, a vencer el de Pumas, la verdad que son compañeros y son grandes amigos míos. Por último, admitió que le gustaría marcarle por primera vez a la América y que mejor que en un estadio en el que a su parecer tendrán mayor parte de la tribuna. Pues a mi ver, al parecer sí, ¿no? La verdad que la gente, como te comento siempre, que está ahí con nosotros en buenas y malas y ahorita que gracias a Dios nos está yendo bien, la verdad que cada vez vemos más gente, más aficionados que vienen aquí al estadio, a donde vayamos, nos siguen y todo eso, la verdad que siento que ahorita este sábado va a haber mucha gente de Pumas.